Y pensarás en mí Cuando el olor de la tierra humedad Cuando veas tu plaza pensarás en mí Cuando la luna te hable del amor que un día dejase Cuando tu boca tiemble pensarás en mí Cuando el viento te toque, cuando al caminar Cuando mires tus ojos en la oscuridad Cuando te sientas libre pensarás en mí Cuando el viento te toque, cuando al caminar Cuando mires tus ojos en la oscuridad Cuando te sientas libre pensarás en mí Cuando yo cante lejos y llegaste a ti Cuando durmiendo escuches la canción de la nueva libertad Pensarás en mí 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 Cuando en tu decepción llueva tu dulce amor de tus ojos Cuando cantes sonriendo pensarás en mí Cuando el viento te toque, cuando al caminar Cuando mires tus ojos en la oscuridad Cuando te sientas libre pensarás en mí Cuando el viento te toque, cuando al caminar Cuando mires tus ojos en la oscuridad Cuando te sientas libre pensarás en mí Cuando yo cante lejos y llegaste a ti Cuando durmiendo escuches la canción de la nueva libertad Pensarás en mí 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 Pensarás en mí